Otra vez mapa Estoy en la mía buscando billetes La calle está fría y llevo mis fuletes Siempre activado Mi combo le mete bien así calado Pegamos bien fuerte De frente te digo que soy diferente La nana del caserío está demente Siempre coronado Haciendo billetes estamos arrebatados Misión en la mente Aunque la fama no llegue tan rápido Pensando en mi fami pa' darle to' Quiero ser cantante famoso en el mundo Para que mi hija ca' tenga to' Negro yo no tengo adversario Somos los cantantes del barrio Humilde en la calle Y cuando está en la cima Los míos yo voy a ayudar a to' Hago lo que sea pa' tener billetes Mi combo agresivo Eso si le meten ninguno soldado La presión se siente estamos coronado Misión en la mente Quiero que mis temas rompan el ladrico Estamos con mi combo Fumando unos mitos Le pego tranquilo siempre ando listo Con caja de condones por si me la chicho Los giles no miran pero están dolidos Porque si me pego negro está perdido Queriendo ser mío ya estoy decidido Y mi barrio jodido me puse en los míos Haciendo billetes estoy bendecido El cono que meto me deja entendido Le pego suave compa ya nos vimos La cadena negra a mí me agarra frío Yo tengo lo mío un flow diferente A nadie la chico siempre voy de frente Tengo los millones pegados en la mente Estamos activos somos el convete Salimos de abajo pa' pegar bien duro Nacimos en la calle brillando en lo oscuro Si tengo problemas yo voy no lo dudo Siempre estoy al ritmo el billete seguro Quiero los millones pa' hacer lo que sea Yo quiero un Mercedes pa' viajar en la brea Me paro de manos yo si doy pelea Me escribo un tema y veo como pega Siempre ando pillo por si me traiciona Si alguien lo hace que banque la toma Somos uno pare acá en la zona Si vos te das vuelta ninguno perdona Ando en la mía haciendo billetes Las putas se viran están al carete Mi combo activado yo si le meten Ninguno soldado pisamos bien fuerte Quiero ir pa' la cima pa' tener millones Mirar de arriba viajar en aviones Con todos los panas fumar todos los blones Quiero a mi mamá comprarle mansiones No hay quien me pare yo sigo adelante La frente en alto un guacho picante Yo sé que mi tema rompe los parlantes Solo falta gente pa' salir adelante Si vos atrevidos mejor no te pases Porque uno lo mío va a hacer que te calles No falte respeto si no quieres un caché Siempre estamos activos recheta la calle Yo tengo lo mío un flow diferente A nadie la chico siempre voy de frente Tengo los millones pegados en la mente Estamos activos somos el combete Quiero los millones pa' hacer lo que sea Yo quiero un Mercedes pa' viajar en la brea Me paro de manos yo si doy pelea Me escribo un tema y veo como pega Si tocan lo mío yo me pongo loco Siempre estoy al ritmo fumando lo loco Tengo una nena que tiene un retoto Me manda mensajes que hay de nosotros Ando en la mía haciendo billete Las putas se viran y están al garete Mi combo activado Ya si le meten ninguno es soldado Pisamos bien fuerte Estoy en la mía buscando billete La calle está fría y llevo mis fuletes Siempre activado Mi combo le meto bien así calado Pegamos bien fuerte De frente te digo que soy diferente La nena del caserío tan demente Siempre coronao Haciendo billete estamos arrebatados Comisiones en la mente Toma López Pa' rompiendo una vez más MX Haz estas producciones Con Nicky Improduce Ya Ya